El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más para hacernos la vida mejor. Volvemos, muchos de ustedes habrán tenido un paso a paso muy largo durante la semana anterior. Algunos paseando, algunos reflexionando en muchas actividades. Esperamos que todos hayan llegado resucitados a sus labores cotidianas, a retomar lo que es esta paternidad, esta crianza que seguramente no la dejaron durante la semana pasada tampoco. Aquí estamos, bienvenidos todos los que se conectan. Moni, ¿qué más? ¿Bien o qué? Lo leo bien. ¿Resucitada, animadita o todavía en Viacrucis? Es que usted me hizo acordar de, ahorita busco y se las recomiendo, una cuenta en Instagram que estoy siguiendo de una familia con tres hijos, creo que es, que le está dando la vuelta al mundo. Entonces están contando todas las experiencias y la mamá ponía este fin de semana que sus dos momentos favoritos de su vida eran, uno, cuando estoy con mis hijos, dos, cuando estoy sin mis hijos y que lleva más de 280 días, llevan dando la vuelta al mundo con los hijos sin separarse un segundo. Y yo decía, oh, my God, eso es el verdadero Viacrucis. Eso es lo que no, pero se resucita, nosotros como padres... Pero dándole la vuelta al mundo, qué carajo, ¿cierto? Ah, mientras usted viene, no hay ningún problema, pero eso lo vivimos todos, yo creo, como padres, tenemos nuestra Viacrucis, morimos y resucitamos, digamos que casi que todos los días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y la mejor manera de amar, porque cuando se habla de lactancia exclusiva, además encuentra uno información sobre el hecho, es tan importante y es tan buena y es tan sabia la naturaleza, que incluso en mamás con problemas de nutrición, en madres desnutridas, el cuerpo desarrolla una leche materna perfecta para su bebé. Así es. Hasta ese punto llega la... Y la leche va mutando, de acuerdo a las necesidades del bebé, a la etapa en la que esté, a la parte que esté desarrollando el niño, si tiene gripa, la leche cambia de color y podrán haberlo notado las mamás que están lactando. En fin, eso tiene un montón de beneficios y de ello vamos a hablar hoy, porque el mes pasado, si la lorita nos deja hoy, el mes pasado, les conté que habíamos hecho una especie de alianza, un pacto con la Fundación Éxito. ¿Cierto? La Fundación Éxito viene hace varios años trabajando fuerte por promover el tema de la lactancia materna exclusiva, con su ya famosísima Lactatón, que creo, si no estoy mal, es por allá en agosto. Siempre se agotan los cupos, llegan infinidad de mujeres lactantes a darle pecho a su bebé en un espacio público, como un acto de amor muy bonito, que ya está muy bien posicionada. Este año la Fundación Éxito ha querido durante todo el año hablar del tema y nos ha pedido un espacio acá en el programa y hoy, pues ese concretamente, refiriéndonos a la lactancia, será el tema a desarrollar, la lactancia materna exclusiva. No es que no lo hayamos hecho antes, pero viene otra experta, cada uno maneja su tema de una forma distinta, las personas encuentran mayor afinidad con una, con otra, mayor credibilidad en una o en otra y por ello abrimos de nuevo este espacio. Entre otras, porque creo que es de los temas de la crianza, recién nacen nuestros hijos que más confusiones generan. Hay muchas opiniones encontradas, hay mucha controversia, ahora está en boom esto de las asesoras de lactancia, entonces todas quieren imponer su verdad y eso para una mamá lactante pues resulta bastante confuso, porque uno no sabe a quién creerle, qué hago, si le doy tetero soy la peor, no me sale, si me sale, cuánto se toma, que si el calostro, que si la leche, que si para arriba, que si para abajo, que si... Mejor dicho, las dudas son todas las del mundo, así que esta vez de la mano de la Fundación Éxito ese será nuestro tema. A veces abruma tanta información, por eso si usted tiene preguntas, si quiere compartir una experiencia, si está a punto de empezar esa lactancia, si está saliendo, si no sabe qué hacer, si hacerla, si no hacerla, pues llámenos al 268-6033, porque la línea está abierta a partir de este momento, sabemos que es un tema que genera mucha simpatía, muchas preguntas, mucho interés sobre todo en todos los papás, en todas las madres, entonces llámenos, 268-6033. Mientras Jerónimo termina aquí de redecorar nuestro sermón y nos conectamos con nuestro video hoy. ¡Jero! ¿Cómo vamos? Un video muy bonito que hace parte de una campaña de UNICEF para promover específicamente la lactancia materna en China, y pues lo muestran realmente como lo que es, un acto absolutamente natural. Hermoso, tierno video. Para efectos de nuestro tema, mamá o mamá. Mamá o mamá, sí, ¿no? Se valen las dos. Funciona, funciona, las dos aplican hoy. Mamá es dulce, mamá es tibia, mamá es amor, mamá es una montaña, mamá es todo. Todo. La mamá y la mamá. En esa edad es todo. Sí, señor. Bueno, y nos vamos de una vez, recuerden, 268-6033, ya vieron a nuestra vida real. Uno de ellos por aquí, merodeando, recorando nuestro ser. Nos vamos de una vez con nuestra vida real aquí en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Marcela Hoyos. Marcela, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias a usted. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, nos encanta estar aquí. Jerónimo es un hijito de este programa. Sí. ¿Qué edad tiene Jerónimo? 23 meses. 23 meses. Gracias al programa hemos conocido personajes muy importantes en el modelo de crianza que hemos implementado con él, incluso con el método de educación que esperamos en clara futura, entonces, delicioso estar aquí. Ay, qué buena noticia y qué buena anécdota y gracias por compartirlo y por contarlo. Leo, Verónimo tiene 23 meses, ¿nosotros cuánto tenemos en meses? Ah, no, en meses, a mí me va a poner tres años. Por eso. No, 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 ya va de casi 36. Virgen, ¿sabes? 36 mesesitos. Así es que nos va a tocar empezar a decir así, yo perdí la pelea para eso. Ya, 36 meses. Hoy está Marcela Hoyos con nosotros, Marcela, lactancia exclusiva. Lactancia exclusiva hasta los seis meses y lactancia libre de manda al día de hoy. O sea, el restaurante se acaba de cerrar. No, o sea, el piso está abierto. Allí se cerró para entrar acá. Ah, sí, pero si pide se le da. Muy bien, ¿cómo ha sido, digamos, toda esta experiencia de la lactancia? ¿Cómo empezó tu historia desde que estabas en embarazo y veías paso a paso los programas de lactancia? ¿Cómo te llegabas a información? ¿Qué pensabas? ¿Cómo te imaginaste todo eso? Pues, ve, yo soy nutricionista, entonces, en nuestra formación como profesionales, pues, nos dan también teorías sobre la lactancia. Digamos que el reto era grande porque desde que fui estudiante tenía claro que quería lactar, ¿cierto? De hecho, en la universidad yo molestaba mucho a mis compañeras o mis compañeras me molestaban a mí porque yo decía que yo iba a lactar hasta los siete años. Entonces, una compañera me decía, vos vas a hacerla atípica, que el niño es detrás de la mamá, mamá, teta, y usted va a ser la que va a estar detrás del niño. ¿Usted por qué no toma ya? Ay, mamá, tengo siete años. Entonces, siempre me soñé lactando. Fue algo, pues, que siempre lo tuve presente. Sin embargo, pues, cuando llega, cuando tenés a tu hijo, pues, no deja de tener uno como esa duda, ¿será que sí, será que no? Lo primero que hice fue pegarlo y él se pegó. Entonces, bueno, yo dije, la cosa va bien, aquí no pasa nada. Pero eso suena muy, ¿qué diría yo? Pues, muy básico. Sí, lo primero que hice fue pegarlo. ¿Cómo fue? Entrando un poco en detalles. O sea, ¿fue un parto natural, fue cesárea, lograste el contacto piel a piel? ¿Cómo pasó tú? Bueno, tuve la bendición de tener un parto humanizado. Estuve, pues, con el doctor Bernardo Agudelo. Entonces, digamos... Me suena, me suena. Fue una gran bendición. Era algo, pues, que yo me soñaba y tener ese momento, recordarlo como un momento muy especial en mi vida, ¿cierto? Porque desafortunadamente uno escucha historias de mamás que el momento del parto es doloroso. Y dicen, no, no me acordé de eso, eso fue horrible. Yo decía, no, yo quiero que ese momento sea algo lindo, o sea, que yo recuerde como algo especial. Y gracias a Bernardo, yo creo, pues, que así fue. Cuando Jerónimo nació, entonces, me lo pusieron, pues, sobre mí. Y yo diría que Jerónimo fue el que se pegó, ¿cierto? Más que yo pegarlo, yo me expuse para que él pudiera hacer su agarre y él se pegó y mamó. Y bien, de una vez bien, buen agarre, mal agarre. Pues, decir si es buen agarre o mal agarre, pues, uno no sabe, ¿cierto? O sea, aunque uno tiene la teoría, en mi caso, yo sé que otras mamás no la tendrían, pues, uno ve que el niño mama, ¿cierto? Pero el instinto, el instinto de mamá. Yo creo que eso sí es muy importante, el tema del instinto. Y no solo con la lactancia, sino como con todo el tema de la maternidad. O sea, definitivamente, de alguna manera, los seres humanos, en especial las mujeres, hemos dejado de un lado lo instintivo. Y se nos olvida que lo instintivo es completamente, sí, pues... Como vimos en el video. Necesario, sí, además. O sea, gracias a lo instintivo es que hoy estamos como especie. Por eso las otras especies están aquí, porque han hecho caso de su instinto y gracias a eso hemos llegado al lugar donde estamos. Entonces, de alguna manera, pues, aunque tenemos... Hay mucho ruido en los medios, afuera, en las personas, cuando uno logra conectarse como con ese instinto, yo creo que las cosas a uno como mamá le fluyen. Y eso aplica también para la lactancia. ¿Cómo te fue tal vez en esos primeros seis meses? Agotadores, lograste al mismo tiempo disfrutar. Se le nota la leche materna, ya le ha levantado diez cubos de los grandes. Siéntate aquí, ven para aquí. ¿Te quieres sentar aquí? Bueno, esos primeros seis meses, bueno, al inicio... Al inicio tuve mis dudas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Al inicio tuve mis dudas, ¿cierto? Porque al menos al mes él empezó a tener un llanto que no lográbamos consolarlo con nada, ¿cierto? Entonces, empiezan las voces. Está quedando con hambre, esos son cólicos. Entonces, de alguna manera, pues, uno sí empieza como... ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que está quedando con hambre? ¿Será que no? Pero vuelvo y lo digo, o sea, tratar como de conectarse con eso, decir no, o sea, no tiene por qué estar quedando con hambre. Pero llegaste al punto de la angustia. De preocuparme, sí, de preocuparme. Incluso también identificaba que en un malestar, era como en un malestar, en una incomodidad. Y ya hoy sé que era lo que tenía. En ese momento no tenía ni idea. O sea, hoy ya sé que lo que tenía era sueño. Era sueño. Y él no sabía, pues, que era sueño. Y la mamá tampoco sabía que era sueño y no tenía cómo ayudarlo. Pero cuando logré, pues, entender, no, o sea, este llanto no es cólico, no es hambre, no. O sea, él lo que tiene es una sensación que no conoce, es sueño. Que el sueño, además, es como si les doliera. Además, además, sí. Entonces, bueno, otro de los inconvenientes que tuve al inicio es que trató de agretarse mi unpezón. Intentó darme también mastitis en algún momento. Pero fueron asuntos, pues, que se pasaron, ¿cierto? Cuando me intentó, se me empezó a agretar unpezón, pues, entonces apliqué las técnicas que se recomiendan con la misma leche materna, humedecer un algodón y humedecerse el pezón, exponerlo, pues, como para que se ventilara. Y cuando empecé a sentir que me estaba dando mastitis, entonces también lo que traté de hacer fue de pegar más a Jerónimo, de la que se me estaba como inflamando, y extraerme. Tratar, pues, como de evacuar lo que más podía. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Métete, métete! ¡Vamos! ¡Métete a la piscina! ¡Te llevo a la piscina! ¡Te echaste a antisolar! ¡Sí! ¡Necesitas gorro! ¡Necesitas gorro de piscina! ¡Te llevo, pero! ¡Que le lleve la mamá! ¡Te llevo a la piscina! ¡No, agarraba a la mamá! ¡Tú no! ¡Mamá, vaya, métalo allá! ¡Vamos! ¡Puedeslo llevando, pude lo llevando! ¡Métete, respondemos esta llamada, Marcela! Porque en la línea 268-6033 está con nosotros Natalia, mamá de José Tomás. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy bien, ¿y usted? Muy bien. Estoy de cara para participar del tema. ¡Qué alegría, Natalia! Adelante, te escuchamos. ¿Tienes pregunta, experiencia? Mira, pregunta y experiencia. Mira, lo que pasa es que al principio a mí me dio muy duro la alimentación de mi bebé porque no sabía pegarlo. Ya mi bebé tiene 16 meses y sin embargo, a pesar de las causas y como me volví a los senos, yo decidí, sin embargo, alimentarlo y lo alimenté hasta los 6 meses. Nomás lactanza materna así, sin darle pues leche de fórmula. Y ahora mi bebé tiene 16 meses y mucha gente me dice que no le dé más, le dé seno, que porque eso no lo alimenta, que lo que le estoy dando agua. Pero sin embargo, yo digo que si a mí me sale todavía alimento es porque si lo nutre y me dicen que no, que es que eso es agua que le estoy dando es cochinada a mi bebé. Entonces, hay unos que dicen que es malo y hay otros que dicen que es bueno y a veces lo ponen a uno como, ¿qué hago? Pero sin embargo, yo sigo dándole lactancia a mi bebé. Buena por eso, Natalia, porque ahí le estás haciendo caso a tu instinto, ¿sí? Pues finalmente, digan lo que digan, ahí estás conectada tú con él. Es creo que uno de los mitos más arraigados dentro de todo el tema de la lactancia materna, que eso después se vuelve agua y que eso no alimenta. Y finalmente, yo para quitarme los de encima, lo que les dije fue, supongamos que no lo alimenta, pues el cuerpo, porque el alma todo el tiempo. Entonces, chao, a las opiniones y para adelante con tu proyecto, hasta donde tú lo quieras lograr o hasta donde él decida que ahí estará pegado de la mamá. Y por supuesto, será tema que ahorita conversaremos con la experta. ¿Y me provoca así como de repente preguntarle además a la vida real, que ya son 23 meses lactando, si ha sido víctima de este mito y de este, ¿cómo se dice? ¿Consejo, opinión popular? Claro que sí. Pues de hecho, ya Jerónimo tiene 23 meses, ya consume alimentos, en este momento su lactancia es complementaria. Entonces, si hay personas que dicen, no, pues, eso no lo nutre, usted le está dando agua, ¿cierto? Afortunadamente, pues yo tengo muy claro que en este momento la lactancia hace un aporte pues nutricional muy importante. Yo tampoco digo, ay sí, yo soy nutricionista y yo sé que es así, no, pues uno también respeta como la opinión de las personas que humildemente se lo dan, pero de una manera, pues, tratando de ser delicada. Yo creo que más que uno respeta es que deja pasar, ¿cierto? Sí. Le respeta. Pero no, porque yo lo que trato de hacer es como decirle, no, mira, en este día todavía es muy importante, si le nutre y no es solo la parte alimentaria, que yo creo que eso sí es muy importante tenerlo presente. O sea, si bien desde la parte nutricional es muy importante, en el vínculo que él y yo tenemos, yo creo que la lactancia es el alma. Sumado a ello, yo hablaría que la lactancia, una de las cosas más lindas que tiene es la introducción a un modelo de crianza y a otra cantidad de cosas bonitas que uno encuentra gracias al lactar, el colecho, el porteo. Es más que un método de alimentación, va mucho más allá. A propósito de tu especialidad y de tu... ¿Este qué sacó de allá? Descubrió, vea, encontrarte en el escondido, ya están apareciendo cosas que nunca habían sido. Por la piscina. De tu especialidad, ¿cambió tu dieta, tu manera de alimentarte, te aceleró, sentiste tu metabolismo, bajaste rápidamente de peso, hay otros casos en los que no funcionará? Bueno, lo hablaremos ahorita también con la experta. Yo, los primeros dos trimestres tuve una ganancia de peso muy regular, pero el último trimestre fue una cosa excepcional, o sea, realmente rodaba. Yo digo que la gente cuando caminaba en el trabajo, murmuraba como, allá viene, yo me imagino que sean, allá viene esa mujer rodándose, literal. O sea, yo tengo fotos un día antes de parir y era una cosa miedosa. Sin embargo, en el momento pues que Jerónimo nace, a uno se le... pues eso es lo que menos le importa a uno. No obstante, debo decir, que al año de estarlo lactando ya tenía el peso que tenía antes de iniciar mi embarazo. Entonces, pues aunque yo creo que eso es lo de menos, no está de más decirlo, lo que pues es completamente efectivo, el tema de la recuperación del peso y no solo el peso general, sino que hace una una pérdida localizada, o sea, en esos lugares donde a las mujeres nos incomoda más la grasa, ¿cierto? el abdomen, la cintura, esta parte de la cadera son las que primero se pierden. ¿Y cambiaste tu dieta en función de la lactancia? Yo en términos generales me alimento pues muy saludable, ¿cierto? Yo lo que creería, y muy abundante además, pues incluso antes de tener a Jerónimo me he alimentado de una manera abundante. ¿Puedo pedir una aceitica por allí? Sí, o sea, tengo la fortuna de tener un muy buen metabolismo, pero lo que sí he hecho diferente es consumir el multivitamínico, un multivitamínico que sea apto para mujeres lactantes, que tenga las vitaminas y que además tiene EPA y DHA, que de hecho hay uno nuevo en el mercado, que es el de Yofi, el de la Prof, el mismo que consumen, las consumimos cuando estamos en embarazo, pero ya este es para mamás lactantes que tiene DHA y EPA. ¿Seguimos con la idea firme de lactar hasta los 7 años? Yo realmente pienso que voy a lactar hasta cuando Jerónimo quiera, ¿cierto? No estás cansada, no te has sentido agotada. Sí, realmente pues. No te han levantado días que dices ya. Total. Hoy fue el día. Total, Jerónimo es colechado, duerme con nosotros, el mamá toda la noche, tiene 23 meses y se despierta una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pero la ventaja de que duerme con nosotros es que yo soy dormida y él solo busca, él solo se pega. Mi esposo me dice ¿cuántas veces despertó Jerónimo a la noche? Yo no sé. O sea, yo estaba fundida, o sea, no sé, pero hay días en que uno sí se siente cansado, pero yo creo que es insignificante con todo lo otro que se gana, con lo que se gana no solo en él, o sea, yo veo a Jerónimo y veo que es un niño lactado en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? También pienso que es una inversión que hago a futuro para él. Hay estudios que hablan que niños que son lactados a futuro son profesionales con mejores ingresos, son personas más seguras, desde toda la parte psicológica, pues uno espera que tenga unas ventajas sobre los demás niños que desafortunadamente pues no pudieron ser lactados. Entonces, pues sí, es un esfuerzo que se hace, pero también es un mundo maravilloso, o sea, yo recomiendo la lactancia 100%. ¿Han cumplido todas las expectativas? Más, yo creo que he hecho más. Desde lo emocional hasta lo económico también, porque es un ahorro importante. total, y sin decir de lo cómodo, o sea, nosotros somos súper prácticos, mi esposo y yo salimos así, con un pañal, literal, o sea, en un bolsillo. Es una de las grandes ventajas. No llevamos nada, no cargamos nada, pues porque no, no necesitas absolutamente nada. Pero ni que no vaya a quedar la mamá porque quien va a la para uno. El único contra que le veía yo a eso, por ejemplo, es que nunca aprendí a hacer una sopita. Muy bien, muchas gracias por compartirnos la historia. Hoy hablamos de lactancia materna exclusiva. A propósito de ese gran esfuerzo que está realizando la Fundación Éxito por abordar temas de lactancia durante todo el año para ayudar a generar conciencia y nos hemos unido en paso a paso. Nos vamos a ir al corte, ya viene nuestra experta. Nos vamos a la pausa con nuestra frase en Paso a Paso. Dice, si existiese una vacuna con los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Lo dijo Carlos González. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Bravo! ¡Bravo! Comproleta que sobre. Comproleta para el recital de Timbalde Samuel en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de lactancia exclusiva, lactancia materna exclusiva y la línea está abierta a 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Nos vamos de una vez a avanzar aquí con nuestro tema y aquí está la experta. Va a tocar contratarla ya. Carolina Gómez, maravilla, Carolina. Bienvenida. Amiga de la casa, ya hace parte de todos nuestros afectos. Nutricionista, consultora internacional en lactancia materna, dula de gestación y posparto. Carolina Gómez, bienvenida. Karo, ¿cómo va todo? Muchísimas gracias, muy bien. Resucitadita también después de la casa. Sí, ya de resurrección. Está bien, excelente. Karo, hoy nuestro tema es la lactancia materna exclusiva, ¿eso qué es? Pues parece muy obvio, pero ¿qué involucra, qué conlleva, qué requisitos deben darse para que eso suceda? Bueno, en realidad, aunque su nombre lo diga y sí parezca muy obvio, algunas veces hay algunas confusiones. Por ejemplo, una vez una mamá me respondía como qué pensaba ella por lactancia materna exclusiva y me decía que era que para ella ese significado era estar amamantando únicamente en ese momento al bebé, no hacer nada más. Sí, entonces mira que el término se puede dar exclusivamente a la lactancia materna. Eso lo pensaba ella, exactamente, pero en realidad la lactancia materna exclusiva nos habla es que únicamente le demos esa leche, no más, ningún otro alimento, ni pruebitas, ni agüitas, ni fórmula, nada diferente, incluso el agua por ejemplo como tal ya nos quita la exclusividad. Si alguien le dio eso no puede chicanear. Ya no es exclusiva. Se trivye el nombre. Se trivye el nombre. Y tiene que ser durante seis meses. Sí. Si lo hace menos no cuenta tampoco. No, lo que pasa es que es exclusiva por ejemplo si yo hago lactancia materna exclusiva por un mes hice lactancia materna exclusiva por un mes. Ya de ahí en adelante puedo seguir esa mamá ya seguiría mixta. Si al mes me desesperé de manera enorme le di agüita de anís estrellado para que durmiera me tiré en la lactancia materna exclusiva. Y en el bebé por el derecho. Exactamente. ya ahí ya se finalizaría es el nombre de lactancia materna exclusiva. Aclaremos a propósito ya que arrancamos abordando este tema el tema del agua que genera mucha angustia mucha confusión y entonces las mamás no, pero el agüita es que vean todo el día leche y la agüita y con qué la va a pasar. Muchas veces cuando la abuelita o la mamá quiere que le den agua al bebé es porque ella misma está sintiendo sed o son días muy calurosos entonces pues más bien el agüita se lo damos al acompañante. ¿Qué es lo que pasa? La leche tiene más o menos en un casi que en un 88% agua entonces no va a necesitar agua diferente. Entonces si nosotros estamos consumiendo líquidos todo el día pues no nos daría sed. 88% dirán muchas y entonces ¿qué es lo que alimenta? El resto. Cuando el día que lo que está es agua ya después de los dos años el 12% fue lo único que les vamos dando. Entonces sí ese 12% tiene muchas cosas. Es suficiente. Ya lo hablamos. Agua bendita. Yulia está en la línea 268-60-33 mamá de Juan José. Yulia bienvenida ¿cómo vas? Muy bien buenas tardes ¿cómo están? Muy bien contentos de oírte Yulia ¿qué edad tiene Juan José? Juan José tiene 17 meses. Perfecto y tu pregunta a nuestro tema de hoy. Pues me gustaría participar pues dando mi opinión mira que me encanta mucho este tema porque desde que el niño nace hoy pues todavía lo está dando alimentación pues materna y me parece lo más bonito como mamá fuera de eso que también ayuda mucho para la salud. me he encontrado también con muchos inconvenientes con la familia y me cuestionan mucho sobre ay hasta cuando lo vas a alimentar y estás muy flaca mira que ya no ya no le sirve eso al niño eso es pura pues pero yo siempre he estado como muy 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 definida que le voy a dar la lactancia hasta que yo quiera pues porque me parece súper importante si me gustaría pues como algo pues para como implementar pues como mi alimentación aprovechando de que está con la invitada la nutricionista como yo que puedo hacer como para no perder tanto peso porque si me han dicho que que estoy muy flaca y que eso es por alimentar el bebé Julia muchísimas gracias por participar si es posible cierto depende porque también para el cuerpo de nosotros se vuelve súper eficaz la forma como se produce la leche entonces tampoco es que todos los nutrientes de la mamá se van a ir hacia la leche además a estas edades ya lo que el bebé consume en cuanto a lactancia materna no es lo mismo que cuando es un recién nacido o está con lactancia exclusiva cierto si come mucho y toma mucha leche pero no sería como lo mismo si es fundamental como evaluar esa parte de la alimentación como tal porque es rico que tenga un buen desayuno media mañana todas las comidas del día que sean balanceadas pero la verdad el gasto calórico como tal ya pues como tema de nutricionista es mínimo también pues casi que con que una porción extra de lácteos una porción extra dos porciones extra de harinas por ejemplo casi que se cumpliría el requerimiento extra pues si una que otra frutica además pero igual si sería bueno que visitara la nutricionista como tal para que le haga el análisis diario de que es lo que ella consuma consume perdón al día cual es su actividad física como todo lo que ella hace porque eso depende decía Marcela ahora en la vida real que toma vitaminas eso ayuda es necesario complementar así como cuando estamos en embarazo y nos mandan el ácido fólico mientras lactamos es necesario algo adicional depende de la alimentación porque si yo con los alimentos diarios cumplo con el 100% de mis requerimientos yo no necesito suplementarlo como durante la gestación pero por eso te digo es mejor que visite ya una nutricionista para mirar el caso puntual y analizar que desayuna que toma en la media mañana como para ya dar unas recomendaciones como más enfáticas en que es lo que puede suceder pero si se toman las vitaminas se pasa la carga nutricional de la leche materna leche materna con adición de vitamina con adición de vitamina no en realidad nosotros tenemos una producción de leche muy estándar entonces aunque yo esté en estado de desnutrición por ejemplo como lo mencionabas ahorita o tenga un suplemento de algunas vitaminas u otras la leche materna es como con el valor nutricional muy estándar entre una mujer y otra ese proceso de fabricación está bien regulado está regulado desde el INVIM al día claro que debe saber una mamá gestante que se está preparando para lactar sobre la lactancia en estos días tuvimos un programa aquí un poco atípico porque lo dedicamos a la alimentación con fórmula pues inevitablemente hay muchos casos en los que la mamá no puede lactar y uno le toca ir a hacer un tetero y no es que leche que tenga que cómo se prepara un tetero cuál tetero el chupo el esterilizador cada cuánto cuánto bueno son un montón de dudas y pasar tal vez de la teoría a la práctica no es tan fácil como a quien paso a paso que rueda una cortina y pasamos a la práctica exige que es mucho más demandante en temas de lactancia sí que lo es bueno yo creo que para una mujer en periodo de gestación es fundamental no tanto la parte de conocimiento como tal de la técnica de cómo se pega de una cosa a la otra sino más bien es la parte de la confianza porque en la lactancia prima esa confianza en sí misma o sea el empoderamiento la certeza de que tú quieras amamantar porque cuando muchas voces te hablan y te dicen eso es que está quedando con hambre yo no tenía suficiente leche entonces tú tampoco o dale esto dale aquello tómate una cosa toma lo otro hacen que como esa confianza de la producción de leche y de esa comunicación que hay entre ella y su bebé se pueda perder un poco pero cuando hay esa comunicación cuando ella logra identificar esos diferentes llantos qué será lo que tiene mi bebé puede tener una mayor certeza de que ella está bien y la producción va bien me gusta que toques ese tema porque justo la pregunta siguiente que quería yo hacer era el caso contrario o sea es muy difícil pasar de la teoría a la práctica pero recientemente ¿por qué? porque hoy hay tanto complique le pregunto una y mil veces a mi mamá ¿por qué la gente se complica tanto para lactar? ¿qué cómo se pega? que si la posición que si uso pezoneras que si me unto uno simplemente lacta y ya sí lo que pasa es que nosotros los seres humanos como nosotros tenemos también la parte de la razón de la lógica del pensamiento nosotros nos perdemos mucho de la parte instintiva entonces la lactancia si bien ojalá fuera algo instintivo como lo es muchas cosas en nuestro hacer con ellos entonces nos perdemos ¿cómo debería ser? entonces él debería porque nos dicen debería dormir dos, tres horas pero si se despertó a la hora entonces no me coincide con lo que me dijeron entonces es que algo está mal porque él no está durmiendo exacto él no está durmiendo lo que me dijeron que debería ser entonces si yo tengo unas expectativas muy diferentes desde la gestación y digo él va a estar tranquilo yo voy a verme a chorros y resulta que no fue así porque la lactancia tampoco es algunas están a chorros pero hay otras que no necesariamente tengas que estar a chorros pero satisfacen las necesidades de él entonces cuando esas expectativas no van con lo que ella pensaba puede haber como una diferencia ¿y qué hace uno ahí? porque es que ahora que no es por quitarles el trabajito pero la asesora de lactancia está contratada desde antes de que nazca el bebé pues ni siquiera saben si van a necesitar una asesoría pero mira hay una cosa súper importante es como todo igual tú vas a encontrar monitora consejera IBCLC líder de la liga que también es muy bueno porque van de forma voluntaria a las actividades de las líderes entonces es que rico que busquen esos espacios donde se puedan encontrar con otras mamás y vean los casos reales ¿qué es lo que está sucediendo? entonces tú puedes tener información o que vean los programas de papás entonces que se informen de algunas cosas importantes en el momento del parto para casi no garantizar porque no hay nadie que te pueda garantizar eso pero sí para favorecer una lactancia materna exitosa por más tiempo por ejemplo el piel a piel el permitirle al bebé que esté con la mamá el tiempo necesario para que él solito se enganche al pecho porque en muchas ocasiones la enfermera o pues el auxiliar o la persona que está allí de profesional empieza con la mamá a hacerle una extracción y pues las lastiman las lastiman justo al salir de cirugía o de la sala de parto o de la sala de parto entonces hay algunos procedimientos que no son necesarios en ese momento se resultan con el pezón agrietado y no es de cuenta de la lactancia o con morados alrededor ¿cierto? entonces cuando no permitimos que ellos dos se encuentren que el bebé reconozca el pecho aprenda a pegarse porque él eso va cuando uno aprende a hacer las cosas por sí mismo como que quedan más grabadas entonces el bebé en ese momento nace con la capacidad de aprender a pegarse al pecho entonces es bueno que se le permita que él busque y nace con un super plus cero información el sí no está contaminado él viene con algo de información desde antes entonces ahí él la puede aplicar pero me refiero a que nadie le ha dicho cómo se tiene que pegar cómo tiene que poner la boca cuántas veces tiene que mamar cuánto tiempo en cada seta cuánto tiene que llorar exacto como él viene así él sí lo hace de manera instintiva nosotros ya porque tenemos todo esto entonces pues nos dejamos confundir entonces por eso la idea es para poder favorecerle a ella es permitirle que ellos dos se encuentren que el bebé la conozca aprenda cómo pegarse al pecho lo mismo ella cómo cogerlo cómo comunicarse con él claro yo decía al principio del programa que uno encuentra en literatura sobre el tema que incluso en casos donde la mamá tiene casos de nutrición el mismo cuerpo se encarga de generar esa leche completa para el bebé ¿es así? la naturaleza la misología prepara el cuerpo de la mujer o hay casos en los que definitivamente puede determinar que no las dos son ciertas o sea tanto una mujer que esté en estado de desnutrición va a producir una excelente calidad de leche para su bebé y un excedente para ella ahí habría que mirar algo y es si está en un estado de desnutrición ya crónico y severo sí se disminuye la cantidad ¿cierto? lo mismo que si está en estado de deshidratación real se disminuye la cantidad y hay algunos componentes de la leche que sí se disminuyen entonces pero sale mejor nutrir a la mamá que tener que nutrir igual a la mamá y comprar fórmula para el bebé entonces sale mucho más rentable incluso nutrir a la mamá ¿sí? porque ya de ahí estamos nutriendo al bebé entonces esa es una y la otra es la mamá igual es un órgano y como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo en algunas personas posiblemente no funcione ¿sí? ¿qué es lo que pasa? hay algunas mujeres que por algunas condiciones físicas realmente no dan la producción de leche necesaria para su bebé pero son unos casos muy puntuales que te lo juro que me caben en la palma de la mano entonces son por ejemplo las mamás que tienen alguna dificultad en una partecita del cerebro donde se producen estas hormonas que son las que se encargan de la producción ¿y eso quién diablo lo detecta? imagínate usted no está produciendo leche porque la parte del cerebro un tumor cerebral por ejemplo en esa partecita entonces mira que no es algo muy común no es algo muy frecuente si por ejemplo tuvo varios poliquísicos durante su adolescencia posiblemente pueda tener una disminución en la producción pero eso solamente se va a saber en el momento en el que esté en el posparto por un desarrollo mamario entonces hay que mirar que en la gestación hayan unos cambios en las mamas entonces que crezcan un poco pues tampoco pues es que pasó de talla 30 a talla 40 pero sí hay un aumento de tamaño con respecto a esto hay un mito antes de irnos a la línea y las mamás se dejan guiar mucho por eso y se sugestionan positiva o negativamente que es en el peor de los casos y es cuando durante la gestación logra salir algo de calostro bueno el famoso liquidito y a las que no le sale y de una se bloquean ay no a mí no me sale entonces yo no voy a hacer buena leche que me vinagró a la que le sale dice no yo a mí ya me está saliendo mejor dicho voy a hacer eso tiene alguna relación no en realidad no hay ninguna relación esto es la mamá igual se empieza a desarrollar pues desde la pubertad pero igual culmina su desarrollo durante la gestación entonces esa mamá simplemente se está desarrollando y se está preparando por eso el aumento de tamaño algunas mujeres tienen secreciones hay otras que no entonces no tiene ninguna relación con que vaya a ser buena lechera o mala lechera una vez salga la placenta esa mamá ya sabe que ya nació el bebé que ya lo están esperando entonces empieza a producir salga de manera natural o artificial claro porque salió se fue del cuerpo junto con las hormonas que impedían un flujo o sea que la cesárea tampoco es un factor que dificulte la lactancia o si puede entorpecer un poco el proceso depende depende de los líquidos que le pongan a la mamá depende de varias cosas porque como esto es tan hormonal entonces en ese momento pero no generalmente no afecta pues como la producción no debería no debería ok en paso a paso por un lado sale la leche por el otro entran las llamadas como la de Johanna que está con nosotros 268-6033 mamá de Max Johanna bienvenida ¿cómo estás? sí, buenas tardes buenas tardes Johanna ¿qué edad tiene Max? tiene 20 meses perfecto ¿y cuál es tu pregunta o tu experiencia con este tema de lactancia? mira mi bebé tiene como como les acabé de decir tiene 20 meses él todavía está lactando él estuvo con lactancia materna exclusiva hasta los 5 meses y medio hasta que estuve hospitalizada de uno de cálculos y ya de ahí ya empezó con la alimentación complementaria cosa en donde donde a él donde lo cuidaban que era donde mi suegra intentaban darle este terro y él no recibía le consiguieron leche de forma y tampoco recibía solamente recibía mi leche mi leche extraída y que yo tenía guardado como banco de leche que todavía tengo banco de leche porque desde que desde que empecé con la lactancia materna desde que él nació hasta ahora he hecho el banco de leche pero la mi pregunta es que si todavía puedo utilizar ese banco de leche esa leche ya guardadita para para dársela a él ya después de tanto tiempo de él seguir lactando si la puedo utilizar para preparaciones o para o para dársela a él solita y otra otra pregunta que tengo es otra dudita es que cuando él ha estado en las citas de crecimiento y desarrollo le han dicho que está bajito de peso y de talla y me han dicho que supuestamente que es porque porque él todavía está lactando y que ya no están nutriendo como antes y que la y que según una nutricionista que es también también en lactancia materna pues enfocada en eso me informó que que es una tabla diferente para los que son lactados en leche materna de leche materna y también hay otra otra tabla diferente a la de a los que son lactados de fórmula no sé si eso es verdad o cómo se puede ellos los niños los bebés con referente a esas dos tablas ok Joana vamos a tratar aquí de resolver tus dudas si Caro entendió bien como hay tres dudas ahí una es lo del banco de leche si la leche le sirve la otra es lo que aporta la leche ya está antes si el bajo peso es por eso y si las tablas son diferentes para niños amamantados y no amamantados entonces para empezar con esa última son las mismas tablas tanto para los niños amamantados como para los no amamantados son las mismas que son las de la organización mundial de la salud que sacó hace unos buenos años son las mismas es como la que nos da el estándar porque nos da como la normalidad entonces que sería como lo normal como amamantar como crece un niño amamantado entonces de ahí sale como el patrón de seguimiento entonces se utilizan las mismas tanto para niños que son amamantados como para los que no la leche materna siempre va a ser leche siempre va a ser leche si varía pero eso es algo muy bueno varía todos los días varían todas las tomas varían todos los climas varía varía en todos los estados de salud entonces va a variar no se convierte en agua como por ejemplo también nos decía la otra mamá la otra mamá Juliette sino que por el contrario a medida que disminuye la cantidad de leche que sale aumentan más las defensas entonces eso es algo bueno para un niño en edad escolar como el de ustedes como el de Carlos González entonces es mejor entonces los niños que están empezando con la edad escolar eso es un beneficio que sean amamantados porque pues está la gripita del escolar que se la contagian entre los compañeritos entonces pues ya la mamá fabrica su propia vacuna y se la comparte al niño a través de la leche entonces es algo bueno aporta defensas aporta valor nutricional también entonces siempre va a ser buena la leche a cualquier edad y lo otro el banco de leche si todavía le sirve o qué hago en mi guelucho con la leche que tenga guardada se venció la leche esa leche fue cortada pues sí tiene fecha de vencimiento pero todo eso depende del tipo de nevera que ya tenga depende de las medidas de higiene con las que ya se sacó la leche si la leche todo el tiempo estaba congelada el recipiente en el que la guardó generalmente eso dura en el congelador entre tres y seis meses entonces ya ella como que también calculará si fue unas buenas prácticas higiénicas si se pasa los seis meses pierde su valor nutricional o le hará daño al bebé disminuye disminuye el valor nutricional por el hecho de estar ya congelada porque hay algunas células que mueren pero también depende si se puede dañar o se puede dañar entonces si le puede hacer daño lo bueno es que la huela o sea que la huela y que mire porque hay algunas literaturas que incluso dicen que hasta los doce meses pero eso es el olor es complejo es que huele muy rico o sea uno la botaría todo pero ella ya sabía que huele su leche que haga la prueba que haga la prueba le da las visitas primero y si no le echa las matas si florece si florece estaba buena vamos a ir a una pausa porque es momento de presentarles una de nuestras grandes citas pequeñitas en paso a paso mamá el bebé de mi tía Margarita ya nació como así si ella apenas tiene seis meses de embarazo de verdad nació pero es que lo metieron a la licuadora a donde Luciana a la licuadora a la licuadora a la licuadora sáquelo grandes citas pequeñitas ya nos vemos a paso a paso estás viendo paso a paso gerónimo salomé y martín están en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden paso a paso roba telemedellín punto tv para enviar sus videos fotografías grandes citas pequeñitas hoy hablamos de lactancia materna exclusiva a propósito de los mitos que ya desmentimos que la leche se vuelve agua y no alimenta siempre pueden ser siete años y la leche sigue aportando un valor nutricional sigue siendo leche y sigue aportando que es lo que pasa nosotros en nuestra cultura no estamos acostumbrados a ver niños de estas edades amamantándose entonces como para nosotros es raro es extraño como que no pero en realidad las edades de destete que están reportadas para todos sacan fórmula entonces fórmula para una cosa para la otra así mismo es para el destete entonces según la edad de peso de nacimiento el peso de nacimiento del bebé la gestacional hay un montón de fórmulas de edad que nos determinaría la edad del destete y eso está entre los tres y los siete años entonces es normal para nosotros es un poco extraño pero la leche sigue teniendo valor nutricional a propósito de los mitos con cuáles otros encuentras frecuentemente no sé el tema de la alimentación le preguntaba yo a Eora si había variado su dieta en función de la lactancia porque entonces tal vez uno come aguacate y el popo le sale verde entonces uno se pregunta bueno entonces sí no que no tome gaseosa que no coma fríjoles yo tengo aquí varios a propósito de la llamada de Joana por ejemplo de que se debe suspender la lactancia si la madre recibe medicamentos eso es cierto depende incluso aprovecho para dar una página que se puede utilizar para que en algún caso donde el médico necesite hacer formular algo la mamá como tal le pueda llevar la página y él pueda buscar que es www e-medio lactancia.org si la pueden compartir es abierta es completamente gratuita www e-medio lactancia.org y ahí se miran toda la compatibilidad de los medicamentos o sustancias y la lactancia ahí por ejemplo también pueden ver que hay uno que utilizan mucho para aumentar la producción que es el hinojo pueden buscar en esta página y ya se ve como contraindicado en la lactancia aprovechando pues como el que estamos hablando ahorita de la lactogogos que tomamos hinojo que dejamos el suelo sin hinojo afortunadamente no pasó nada pero en realidad ya sale como contraindicado entonces cuando se encuentra algún riesgo con la lactancia lo mejor es evitarlo siempre es evitando pues como los riesgos a plática que van a perder las plazas de mercado oiga con esta noticia entonces no hay ningún problema se puede mirar como la compatibilidad porque no todos los medicamentos de hecho son muy pocos los que realmente están contraindicados entonces no hay ningún problema pero si hay medicamentos que afectan la producción que la secan que no se que por ejemplo algunas hormonas entonces si yo empiezo a consumir hormonas para planificar entonces eso como son hormonas y son contrarias a las que producen la leche entonces van a disminuir la producción eso en cuanto a los medicamentos y que pasa con el tema de la alimentación que hay tanto mito y cambian drásticamente su dieta en realidad no casi que yo lo que les recomiendo es tener la alimentación del último trimestre de gestación que sea una alimentación sana igual estamos nutriendo a nuestro bebé a través de algo que producimos nosotras así como antes lo hacíamos a través de la sangre ahora lo hacemos a través de la leche materna que hecho es sangre pero blanca entonces la comida que consumimos no sale a través de la leche materna pero si incide y afecta la calidad de la leche no tampoco es decir la leche es buena la leche es buena sí o sí pero yo también debo de tener una alimentación saludable pero igual voy a tener proteínas de donde salen de las reservas que yo tengo porque nosotros en nuestro cuerpo también tenemos reservas entonces la leche se produce y si yo no consumo ese nutriente pues lo obtiene de mis reservas la idea es que pues lo consumamos entonces por eso tener una alimentación saludable y ya pero no va a impactar como tal en que si yo como aguacate entonces el popo vaya a salir verde o que le vaya a dar arcohólicos al bebé eso se han reportado más como casos tipo anecdóticos pero no hay nada que lo compruebe científicamente o sea que digan si en realidad no es más casos anecdóticos si yo siento que yo como brócoli por decir algo pues como brócoli a mi bebé le cae mal pues entonces tú que comes brócoli y sientes eso más bien tú lo eliminas de tu alimentación cierto lo suspendemos un tiempo a ver si sí o si no pero no es para generalizarlo para todas las mamás finalmente que es una duda muy frecuente ya para despedirnos o más que una duda tal vez una inseguridad propia de un proceso que no vemos que a veces ni sentimos ni sabemos si está saliendo si sí salió si cuánto me salió si sí estaré produciendo si el niño sí está comiendo lo que es cómo confiar en ese proceso o qué indicadores podemos vigilar para saber que sí porque realmente uno a veces ni siente sí bueno uno son los pañales si él en realidad está mojando pañales que realmente sintamos el pañal cargadito o los pañales ahora que vienen con unas rayitas o los que utilizan los pañales de tela y los ecológicos que ahora también están también tienen forma de saber si está mojado o no el pañal una familia incluso por ejemplo lo que utilizaba era porque como esos pañales ya vienen tan absorbentes entonces le ponía papel higiénico para darse cuenta si el bebé realmente orinaba o no porque tenía muchas dudas entonces esa es una que realmente moje pañales en el día que tú lo veas tranquilo que él sea capaz de despertarse y buscar el pecho que coma que durante la toma tú veas que tiene una succión eficaz entonces cómo identificar también que el bebé tiene una succión eficaz que no que sea chiquitico sino que él succiona grande que está bien pegadito que no te duele entonces hay un montón de cosas que tú puedes empezar a mirar y a identificar en tu bebé cómo son sus patrones de sueño los de tu bebé que son diferentes a los de la bebé de la vecina o de los otros pues creo que ha quedado bastante claro nuevamente resolvemos temas y dudas frecuentes que tienen que ver con el proceso de la lactancia materna exclusiva que nuevamente la Organización Mundial de la Salud recomienda hacerlo de esta manera hasta los seis meses y de manera complementaria hasta los dos años o más hasta que la mamá o el bebé lo decida sí, exacta la inclusión final muy bien muchas gracias por aquí te volveremos a tener sin duda alguna sin duda alguna mañana nos veremos en otro usted no mañana mañana le toca ya llegó mañana es el turno así como leo un amigo imaginario les preocupa el tema no saben cómo manejarlo lo tuvieron ustedes en su infancia los beneficios de pronto los problemas que esto pueda traer para su desarrollo lo hablamos mañana a las dos de la tarde chao 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 Gracias.